Sí, es lamentable, nosotros también nos informamos a través de los medios de prensa, es lamentable que una familia esté de luto por esta situación. De manera personal, tal vez esto lo debe regular la unidad de turismo, departamental en todo caso, si es dentro del municipio, deben tener alguna autorización por turismo, medio ambiente, deben haber, uno de los requisitos para hacer esta actividad debe ser contar con salvavidas, dependiendo del lugar, si es amplio, hasta deslizador, algún tipo de vehículo, un bien, algo así para que ellos puedan atender inmediatamente. No sabemos que al amigo que en paz descanse y la familia, Dios le reconforte sus corazones. Creo que solamente él tuvo este problema en horas de la tarde, primero de la tarde, y recién la noche le encontraba. Tenemos que regular, sé que aquí dentro del municipio también existen algunos balnearios. Vamos a estar solicitando de manera que nos manden, nos indiquen, qué tipo de licencia tienen, si tienen licencia de funcionamiento. Vamos a estar visitando el fin de semana tal vez algunos balnearios que se encuentran en todo el municipio para ver con qué documentación cuentan para realizar, porque es una actividad comercial, porque cobran para ingresar. Entonces, vamos a estar visitando para ver si realmente funcionan como debe ser. No sé, que tienen toda la documentación, la licencia, y si es que la unidad de medio ambiente y turismo les certifica. Entonces, si no lo hacen, también estaremos en estos rujos velando siempre por la salud de la población. No, 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 no.